Hola chicas que tal, bienvenidas de nuevo a mi canal un día más Lo primero de todo que os tengo que decir es que muchas 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 gracias Ya somos 100 suscriptores, 106, 108 vamos que hemos pasado los 100 volando Cosa que no me esperaba con solamente 3 vídeos la calidad de los cuales podría mejorar mucho más La verdad ya lo sé, que no perdáis la fe en mí, que sé que he subido pocos vídeos y ya no estoy subiendo Pero he tenido una serie de problemas entre comillas, lo primero es que he reformado mi cuarto Como veis ya no estoy en el mismo escenario en el que estaba en los anteriores vídeos Porque ya no estoy en el apartamento, ahora estoy en mi habitación, esta es mi habitación Y antes no estaba así para nada, la he pintado, le he puesto las luces Ahora voy a poner unas fotos que voy a imprimir en una página web Segundo, como ya he oído algunas de vuestras críticas y la principal de todas ha sido que la voz se me oye mal No sé, necesito un micro así que ya he estado buscando En el vídeo de hoy os traigo otro tag que lo he visto por varios vídeos y me ha gustado bastante Me ha parecido muy original y es el tag de mi estilo, de mi propio estilo Y son una serie de preguntas que vamos a contestar Pues sin duda mis imprescindibles serían un short, un short normal Las palas bio, que son estas que son las ugly shoes que se llamaban, que son zapatos feos Para mí me parecen súper bonitos y súper llevables, se llevan con todo Y luego cualquier top blanco como el que llevo ahora Con los crop tops, con los tops cortitos, este es cortito, ¿vale? Son estos cortitos súper fresquitos Y si encima son off shoulder, o sea sin los hombros, con los hombros abajo, mucho mejor El plateado es más informal y el dorado es más formal Elijí al dorado, tengo más cosas nuevas Vale, pues creo que lo que he llevado hasta la saciedad ya os lo he enseñado Que son estas zapatillas que ya están destrozadas O sea, me tengo que comprar unas Lo que no llevaría, pero para nada Porque no me han gustado nunca Incluso cuando era pequeña Es que no veo que favorezcan a la persona que las llevan Son las malonecidas, las bailarinas, como se llaman estas Que es que hacen el pie súper pequeño, aplastado Yo tengo varios iconos a seguir Porque mi estilo es muy camaleónico Es decir, un día puedo ir lady, otro día pan Con un día más casual, otro día más bohemia No sé, voy cambiando siempre Con lo cual me inspiran Las dos personas que me inspiran principalmente En arriba del todo, que las tengo en un bestial Porque es que me encantan Y pero no solamente en la moda También en la forma de vivir En la forma de ver la vida Son Angelina Jolie Que me encanta, o sea, la veo una súper mujer Y luego Candice Swanepoel Que es una de mis modelos preferidas En invierno tengo muchas prendas negras Y en invierno tengo muchas prendas blancas Tengo más de tres colores Pero mis favoritos son estos El marrón Así Tipo camel Y luego el gris Saben que tengo un conjunto que me he comprado este año Porque dije, voy a cambiar Porque no tengo nada en vis Sin duda Y menos es más A veces Yendo más sencilla Destacas más O puedes potenciar más Lo natural Pero al final acabo es lo que Bueno, yo creo que todo el mundo sigue las tendencias Más que nada Porque lo que nos venden En las grandes marcas Tipo Zara Mangos Hay varios Culandí Orobesca O todas estas Siempre van siguiendo las tendencias Lo único que hacen es Coger las tendencias de las grandes pasarelas De la moda de alta postura Por ejemplo Y adaptarlas a la calle A cosas que la gente podría llevar Que no son grandes trabajantes Como las pasarelas Pero en verdad Se basan en las tendencias Así que creo que de cierta manera Todo el mundo Viste un poco Siguiendo las tendencias Pero sí Personalmente yo sí Sigo las tendencias Aunque si una tendencia no me gusta No la voy a llevar Porque Sea la moda O que todo el mundo la lleve Si me parece un cuadro No la voy a llevar Camaleónico Ya os he dicho Que Vario mucho De un día para otro Depende como me levante En la moda yo Sueño con muchas cosas Desde tener Un vestidor enorme A tener No sé Pues Bueno Puestos a pedir Mira Yo pediría Un bolso Un bolso Chanel Bueno la marca De este año Me gusta todo Desde el vestido Que llevo Rosy Rosy Haciendo Mi play A Que es precioso Al bolsito Este que os digo Que es así Que lleva mucho Un año Y ojalá Tú no ¿No? Pues un vestido De charruín Que me encanta Esa diseñadora Así que bueno Chicas Espero que os haya gustado Este otro tag El próximo vídeo Os prometo Que no será de un tag El próximo día Espero hacer un especial De 100 suscriptores O si no Hablaros De Otra cosa Que ya no sea Manita arriba Suscribiros a mi canal Si Si veis Que os gusto Yo por favor No os fijéis En la calidad del vídeo Ni en el audio Del vídeo Fijaros en En la ilusión Que tengo Que he empezado Bastante Bastante Ilusionada Ilusionada Que os espero Muchos días más Aquí conmigo En mi canal Chau 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 Chau